Y regresamos de nuevo a nuestro programa, hoy con una nueva rutina de entrenamiento que todos ustedes pueden realizar en el Centro de Acondicionamiento Físico El Quincerna. Hola, aquí están amigos de Más Deportes y nos encontramos nuevamente en el Centro de Acondicionamiento Físico El Quincerna con una nueva rutina. Bueno Raúl, cuéntanos qué vamos a trabajar el día de hoy. Muy buenos días Yulisa, un saludo para todos los alivientes de Aopur que nos ven en este programa acá ocho días. Hoy vamos a hacer una rutina de cadera, el cual vamos a traer el peso muerto y yo creo que va a ser una rutina muy productiva para tu grupo muscular. Listo, te vas a colocar en cuadropedia. Ya sabes que la mancuerna va a la parte de atrás de la pierna y la vas a mantener cerrada para que no se te caiga la mancuerna. Eso, y vamos arriba con la extensión sin abrir la pierna. Excelente. Y manténgame la columna recta, sin moverme la columna. Buen apoyo. Listo. Busca el equilibrio del cuerpo. Arriba. Vamos a hacer cuatro de diez. Listo. Trate de mantenerme siempre a la misma frecuencia. Como segundo ejercicio, vamos a aprovechar la misma postura del usuario, el cual siempre vamos a tener la pierna cerrada y lo vamos a traer hacia los lados, para que así vamos tonificando este grupo muscular. Igual, vamos a hacer los cuatro de doce, muy bien. Cuerpo completamente derechito y solamente sale la extremidad hacia los lados. Como tercer ejercicio, vamos a colocar el usuario en la postura boca arriba, el cual va a llevar el pesito en la parte abdominal. Y vamos a hacer un puente con apoyo con las dos piernas primero. Listo. Vamos con la parte arriba. Baja despacio, para que no apurriamos la columna. Arriba. Baja despacio. Arriba. Vamos a hacerlo cuatro de doce y hacemos el mismo tiempo de recuperación los cuarenta segundos. Como cuarto ejercicio, vamos a aprovechar la misma postura de nuestro usuario, el cual vamos a hacerlo un poquitico con más dificultad. En la misma postura, iba a levantar cualquiera las dos piernas arriba. Levanta la izquierda. Déjemela ahí. El disco sigue siendo la parte abdominal. Eso. Palo aquí de frente. Y vamos arriba con la pelvis. Vamos a trabajar cuatro de doce individual y cuatro de doce individual con los descansos. Y fuerte arriba, sacaer y bajo despacio. Para que así nos vamos a apurrir a la columna. Siempre mantenga la pierna arriba. Bueno, profe Raúl, cuéntanos cada cuándo se pueden hacer estos ejercicios para no trabajar gluteos. Sabemos que cuando queremos sacar masa muscular, podemos trabajar cada setenta y tres horas cada músculo. O sea, que aproximadamente cada dos días para que haya una recuperación. ¿Cierto? Es lo más importante. Cuando es una tonificación, día por medio o cuando es una terapia, lo podemos traer todos los días. ¿Listo? Entonces, así llegamos al final de la rutina. Sí. Espero les haya gustado la rutina. Sigo haciendo la invitación todos los días para que vengan al centro a trabajar todos los grupos musculares. Estamos desde las cuatro y media de la mañana hasta las diez de la mañana. Cuatro de la tarde, nueve de la noche. Sábados, cuatro y treinta de la mañana, nueve de la mañana. Estamos dejando huella en la actividad física, en el deporte hurraeño. Por su salud, muévanse pues. Y nos vemos dentro de quince días con una nueva rutina, el Más Deportes. Y llegó el espacio de los deportes extremos. A continuación, conoceremos un poco sobre el salto base, el deporte considerado el más extremo de todos. El salto base es un deporte poco conocido. Su origen nace del salto en paracaídas, pero se ejecuta de una manera diferente. Consiste en saltar al vacío desde una plataforma fija, sin una velocidad inicial. Los deportistas de esta disciplina utilizan un traje aéreo, que tiene una especie de alas que le permiten realizar maniobras, y un paracaídas más pequeño y resistente para aterrizar. En la actualidad es considerado como el deporte extremo más peligroso de todos, por las altas velocidades que se pueden alcanzar en cada vuelo. Los practicantes de este deporte estudian cada salto antes de ejecutarlo, y solo si las condiciones son las adecuadas para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!